Hola, ¿qué tal seguidores de El Observador? Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. Les saluda Alan Arroyo. Una noticia importante de la semana fue la resolución de un juzgado de trabajo que reconoce la relación laboral entre un conductor de la empresa Uber, de plataforma Uber, y esta compañía, esta empresa que brinda servicios de transporte privado de personas ya desde hace varios años en el país, en medio de toda una discusión sobre la regulación o no de estas plataformas. El juzgado, por ejemplo, reconoce que por casi seis años este conductor estuvo, según las directrices de la plataforma, brindando el servicio, lo que confirmaría una relación laboral, inclusive propone el pago de vacaciones, de seguro ante la caja, ante el INSS, no reconoce, eso sí, el pago de horas extra, como lo pedía este socio conductor o este demandante. El abogado David Delgado, que estuvo a cargo de este proceso, reconoce que todavía es una sentencia que no es tan firme, tendrá el proceso de apelación, sin embargo, para él sí podría sentar un precedente en esa relación entre los socios colaboradores, y las empresas que brindan ese servicio por medio de plataformas tecnológicas. La empresa Uber, y lo constatamos en una nota de nuestro compañero José Alvarado, publicada en El Observador, primero manifiestan que van a apelar porque tienen esa posibilidad en el proceso judicial, pero también advierten de que esta resolución es particular, es de un caso específico, no aplica para el resto de socios colaboradores o conductores de plataformas, y también manifiestan que no se pone en entredicho el modelo que aplica Uber en el país, no se considera ilegítimo ni tampoco ilegal este modelo que tiene la empresa ya desde hace varios años. Otras opiniones que han surgido, por ejemplo, la del exdiputado Otto Guevara en sus redes sociales, califica que en caso de quedar en firme esta resolución podría ser devastadora, y lo califica de esa forma porque pondría en riesgo la generación de ingresos para muchas personas que dependen de este tipo de plataformas para llevar el sustento a sus familias. Y seguidores del Observador, para poder abordar más en detalle este tema importante de la semana, me acompaña don Erick Briones, él es doctor en Derecho Laboral, experto en la materia, nos atiende muy amablemente fuera del país, así que hacemos la conexión con él de manera virtual. Don Erick, bienvenido y gracias por estos minutos. Alan, con mucho gusto, para servirte un abrazo. Don Erick, ¿cómo podemos explicar esta primera resolución que se conoce de un juzgado sobre esa relación entre un conductor de Uber y la plataforma? ¿Cuál es la primera lectura que debemos de darle a esta noticia? Claro, aquí lo primero que tenemos que tener cautela, recordemos que es una sentencia que no está en firme, significa que va a ser revisada eventualmente si se apela por un superior, que es lo que hace básicamente esta sentencia dictada recientemente por el tercer circuito judicial de San José, específicamente el juzgado de trabajo de desamparados. Bueno, viene a resolver un caso en donde una persona trabajó para una plataforma, en este caso específicamente Uber, y pretende que se reconozca como relación laboral. Algo muy importante es recordar que en el país no existe legislación al respecto, no nos hemos puesto de acuerdo si hay o no relación laboral, otros países si hay precedentes. ¿Qué rescato yo entonces, después de haber leído esta sentencia? Primero ser cautelosos, estar a la expectativa, y recordando que esto viene a ser un antecedente, el primer caso que se resuelve en el país donde se reconoce una relación laboral en primera instancia. Sí. Ahora, don Erick, en esta lectura hay que aclarar y manifestarlo. ¿Hay un proceso todavía que se debe seguir? ¿Hay procesos de apelación? Ya la empresa Uber ha dicho que acudirá a esa posibilidad. Es decir, todavía el caso no está en firme. Así es, Alan. Esto no está en firme. Esto va a ser resuelto eventualmente si se lleva por un tribunal superior. O sea, va a revisarlo tres jueces, el de apelación. ¿Qué es lo que la sentencia analiza? Bueno, precisamente tres elementos con base en el artículo 18 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son los tres elementos? La remuneración, la prestación personal y la subordinación. De acuerdo a lo que leí en la sentencia, esto sí se tuvo por probado, son hechos probados, y se le concede a la persona, en este caso. Incluso, recordemos algo, que la apelación también podría ser utilizada por la misma empresa, a pesar, perdón, por el mismo consorcio jurídico que representa a esta persona que demanda a esta plataforma, porque la sentencia concede parcialmente con lugar a algunas de sus pretensiones. Entonces, todavía ambas partes del litigio pueden llevar esto ante un superior. Por eso es que yo insisto, tengamos cautela, no podemos decir en ningún momento que ya en Costa Rica se reconoce la relación, ¿por qué? Porque incluso no existe en este sentido ninguna ley que venga a regular. Esto que se resuelve es casuístico. Esto específicamente es para un caso que no necesariamente cualquier otro juez o jueza van a resolver igual. Esto es de acuerdo al marco probatorio y de acuerdo a la situación fáctica de cada relación. Ese temor de algunos sectores, don Eric, o por lo menos lo que han manifestado, de que esta sentencia sea utilizada para otros casos como un precedente, como un insumo, en otras posibles demandas. Inclusive esa semana se hablaba de más de 100 personas que podrían estar también acudiendo a instancias judiciales para tratar de confirmar esa relación laboral. ¿Puede ser un precedente? ¿Puede ser utilizado? ¿O sigue siendo un caso muy específico, muy concreto? Claro, son casos específicos. Le cuento, por ejemplo, esto es un mero antecedente que hay que esperar a su firmeza incluso. Ya hay precedentes, y podemos hablar de precedentes, o sea, de algo posterior. Por ejemplo, en la legislación española. Por ejemplo, en la legislación, perdón, en los tribunales ingleses o en México. Ahí sí podríamos hablar. ¿Por qué? Porque además de que hay una jurisprudencia, y recordemos que para que haya jurisprudencia tienen que haber tres fallos consecutivos, como ha dicho la Sala Constitucional, en este caso no lo existe entonces. Aquí como precedente, y vean también cómo estamos a nivel global. Hay sistemas que han dicho, por ejemplo, Inglaterra que ha reconocido, o España que ha reconocido sus tribunales, relación laboral. Al contrario, hay sistemas actualmente, por ejemplo, Francia, Australia, donde no le han hecho reconocimiento a las plataformas dentro de una relación laboral. Ejemplo, Francia, si bien no reconoce como relación laboral, sino como trabajadores autónomos, pero sí ha obligado, por ejemplo, al sistema para que se les pague la seguridad social. Entonces, a ver, en Costa Rica estamos empezando, empezamos a dilucidar dentro de la, en este sistema dentro del ámbito judicial. No obstante, considero que sí, como costarricenses, debemos de regularlo, pero a través de una legislación específica. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, hay dos proyectos que yo conozco con la Asamblea Legislativa, donde no se le da reconocimiento laboral a este tipo de relaciones. Entonces, pareciera que por ahí anda. Hay otro tercer proyecto presentado recientemente, donde sí se otorga una relación laboral, precisamente como lo resolvió en este caso, la jueza del caso que estamos hablando, con base en el artículo 18 del Código de Trabajo. Entonces, aquí, para que no haya inseguridad, para las personas que, me refiero a estas empresas de tecnología, para las mismas personas que desarrollan o que se adhieren a este tipo de plataformas, creo que tendríamos que sacar como provecho para presentar un proyecto de ley para que se regule, ahí sí, para todos por igual. Y eso es lo que los sectores esperan, don Erick, y lo que uno esperaría también del actual gobierno, que ha dicho, está preparando un proyecto, está buscando, lo decíamos, ese acercamiento con taxistas también, con los conductores de plataforma, y buscar ese punto medio, un conflicto que, bueno, ya lleva muchos años acá en el país, y con toda esta laguna jurídica, esa incertidumbre que genera. Finalmente, don Erick, una resolución ya en firme de este caso concreto del que hemos estado hablando, ¿cuánto podría tardar? ¿Todavía requiere otras etapas en el proceso? Sí, claro, podríamos estar hablando aproximadamente entre dos y seis meses. Eso depende del trabajo que se tenga. Bueno, yo creo que en este caso sí es de gran relevancia, por el tema que estamos viendo. Y algo muy importante de lo que estabas ahora mencionando, Alan, no podemos en ningún momento como costarricenses apartarnos de las tecnologías de información y comunicación. Ellas llegaron para quedarse. Entonces, independientemente de lo que vayamos a pensar en cuanto a su regulación, sí creo que ya es necesario, como lo están haciendo, por ejemplo, México, como lo hizo California, en Estados Unidos, California, la ley californiana. Bueno, sí hizo una regulación sobre el tema. Lo más importante es que, para que haya también inversión extranjera, y también para que se dé dentro de un ámbito, para nosotros los nacionales, que haya condiciones óptimas, ya sea como trabajadores, sea trabajadores dependientes, o trabajadores autónomos, de acuerdo a lo que se vaya a indicar. Bueno, sí creo que tiene que haber reglas claras para que todos podemos ganar. Lo que no se vale es que haya esa incertidumbre en estos momentos de situación, de crisis económica, donde ya todo está globalizado, ya todo está inventado. Es ponernos de acuerdo y hacer su regulación. Eso es lo que podemos sacar en este momento de provecho de este primer antecedente. Sí, y no se trata de irse de un bando a otro, es buscar ese punto medio entre muchos conductores que ven esas plataformas como su sustento de vida, como ante alto desempleo, llevar ese recurso a sus familias, y también entendemos la situación que por los últimos años han estado viviendo los taxistas formales, los rojos, acá en el país. Don Erick, muchas gracias por este contacto y vamos a estar muy pendientes ya de una resolución en firme en próximos meses. Para servirle, Alan, con mucho gusto. Saludos a Costa Rica. Gracias, Don Erick Briones, doctor en Derecho Laboral, quien nos acompañaba en esta entrevista con El Observador en esta jornada. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estaremos ampliando este y otros temas, como siempre, en nuestra página observador.cr. Los invitamos siempre a ingresar y estar pendientes también de todas las redes sociales. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima conexión.